Pasamos a otra historia ahora y estamos hablando de otra película que también es importante y hoy tendrá una proyección gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación. Estoy hablando del cortometraje Fuego Eterno, sobre Raimundo Gleiser, un trabajo que hizo Cintia Zabat en oportunidad de estar trabajando con la viuda de Raimundo Gleiser, con Juana Zapire y también con Diego Gleiser, con el hijo de Raimundo, haciendo un libro que se llama Compañero Raimundo. Se fue a Estados Unidos, se fue a Nueva York, en la ciudad donde estuvieron exilados desde el 76. 35 años después se venía la convocatoria por primera vez para que Juana Zapire pudiera testimoniar en el juicio a El Vesubio. Es un testimonio importante por la cercanía que logra la directora con la familia de Raimundo Gleiser y además por lo valioso de todo lo que tiene Juana, lo que es material de archivo, todo lo que representa el trabajo de Gleiser. Dicho sea de paso, hoy es la proyección, el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la calle Corrientes al 1500, hay también antes de la proyección de Fuego Eterno, la posibilidad de ver, me matan si no trabajo y si trabajo me matan, el documental que hizo en el 74 con Cine de la Base, con sus compañeros Raimundo Gleiser, un trabajo que retrataba las condiciones en las que trabajaban algunos empleados metalúrgicos en Insud, en el oeste de Buenos Aires, muchos afectados por Saturnismo. Todo eso ocurre hoy en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación. Fuego Eterno.